¿Cómo ves estas brochetas, Susan? Muy bien. Yo creo que es un plato sencillo, solamente que hay que estar en los detalles. Bueno, definitivamente huele bien. No me refiero a tu perfume, Susan. Me refiero que también huele muy bien. Ahí está. Me refiero a esta, al maridado de estos. Al marinado. ¿Es marinado o maridado? Es marinado. Marinado. Me refiero al marinado. Eso sí. Mientras Susan León corta esa cebolla, yo les cuento que quedan exactamente 25 minutos. 25 minutos. Padrino, ¿cuánto de vinagre le has puesto? ¿Qué dijito? ¿Cuánto de vinagre le has puesto? Chorritito, porque el de vinagre es bien poderosa. Ay, no le pones un montón. Yo le pongo un poquito. ¿Y pero cómo hace para que llene? No, es que es una marinada. Es para que se empadurne. No es porque nade. Karina Calmes. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Acabo de hacer mi pastita. La he probado. Maravilloso. Le he puesto un secretito. Para el atuncito anticuchero le voy a echar la verdadera, la única, Big Cola. Lo que le dará ese dulzor que hará especial este platito. Yo creo que, por ejemplo, estas bebidas oscuras son las que les dan un doradito especial a todo lo que es anticuchos. Claro, 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 claro. Entonces esto puede funcionar muy bien. Así es. ¿Está usando Big Cola? Qué raro. Eso sí, no sé para qué lo estoy usando. Bueno, ella tiene cocina de antes. Mucho ojo. No me haría que meterle sal. Participantes, quedan 20 minutos, señores. 20 minutos. Ya pasó la mitad del tiempo. Vamos, señores, dense prisa. Recuerden, cuatro brochetas, señores. Cuatro brochetas. ¡Cadina! ¿Qué? ¿Has hecho la marinada, Cadina? Sí. ¿Y de qué debe saber? A ver. No sé a qué debe saber. ¿Puedo probar? Sí, claro. Gracias. ¿Cómo has hecho que quede tan aguadita? ¿Qué has echado? Querido Machuca, yo le he echado todos los ingredientes que dijeron los chicos del jurado, pero también le eché Big Cola, que te la voy a compartir para que tengas ese toquecito, especial. Ah, le has metido varias cositas. Sabe bien. El mío está muy picante. Tengo que bajarle algo. Porque si le falta un toque de sabor, recuerde que usted tiene Big Cola. Oye, gracias. Tengo que pasar el dato a Junior y después se hame echado. Estaba un poco nervioso. Tiene que salvarse. ¿Cómo vas a cambiar este? ¿Ya hiciste el marinado? Sí, 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 ya. Le falta sal. Gracias. Tienen que estar perfectas. Un rojo, un blanco, carne. Un rojo, un blanco, carne. Perfectas. Bien alineaditas. ¿Cómo va, Susan? Creo que bien. Estoy viendo sobre todo... ¿Has probado tu marinada? Sí, la marinada está bien. Está bueno. Estoy viendo sobre todo cómo ensarto, que es lo que nos dijo la maestra, así. Sí, creo que está bien, ¿no? A ver, Susan. No veo con la marinada bien. Sí, sí, lo estás haciendo a través de las capas. Perfecto. Uy, creo que está bien, ¿no? Sí, me están saliendo bonitas. Perdón que te interrumpas. Sí, dígame, dígame. Ustedes sintiendo que falta vinagre. Más vinagre. No, vinagre. No, vinagre. Sí. Sí. Sí, la marinada anticuchera tiene una fuerte carga de vinagre. Un buen chorro de vinagre. Claro, eso le da lo criollo, ¿verdad? Cierto, cierto. Cari, ¿cómo vas? Yo estoy haciendo el choclito, estoy esperando que se terminen las... Está bien, todos tus choclitos deben tener este color de acá. Ajá. Ese doradito, todos. Así que ya, lógralo ahí. ¿Le puedes agregar orégano? Ajá. Le puedes agregar orégano o alguna otra hierba que haya salido de acá, ¿no? Vamos a probar la marinada. A ver qué tal está. Está rica. Pero siento que le falta un poquito de punche igual. Ya, punche como ajo, punche como ají. Ajo está bien, el ají está bien. Está bien delicado. Un poco delicada. Entonces vamos a ponerle el toque maléfico, más comino y más orégano. Participantes, quedan 10 minutos, señores. 10 minutos. Vamos, señores, dense prisa, que son solo 10 minutos. Vamos. Quedan 10 minutos, así que haces bien en tener sentido de urgencia. ¿Le echaste anís a esto? Sí, todo, 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 todo. ¿Y cómo va la marinada? Azúcar, sal. La marinada ya va más de 10 minutos. Voy a tratar de retirarlo hasta lo máximo que se pueda. Le falta sal, le falta sal y un poco más de ajo, inclusive. Yo te diría que vayas y pruebes la que está haciendo con harina, que está bien buena. Y otra cosa que veo es que no le he echado limón al choclo. Ay, no, me olvidé. Escúchame, Junior, algo importante. Sal y ajo. Las cebollas, esto, fíjate que cuadre con el tamaño que vas a usar de esto. Calcularle. Va a funcionar, sí. Para que todo se dore, porque si no, van a quedar muy grandes las cebollas. Y cuando insertes la brocheta, no lo hagas así, sino a través de la fibra. Armando, tú dijiste algo interesante hoy día, que tenías que encontrarte con el sabor, ¿no es cierto? Yo sé que tú sabes lo que es un anticucho. ¿Esto te sabe anticucho? No, no es cierto. Nada o menos, sí. Le falta vinagre. Le falta vinagre, le falta ajo, le falta sal, le falta potencia. Además, esto ya como está bien exigente conmigo últimamente, me está dando con palo. Es un mix acá de ajo, vinagre, ají, panca, todo lo que necesitas y luego incorporarlo acá. Sé feliz con esa preparación por separado y luego moja con esa preparación esto que está encaminado, pero que no es un anticucho todavía. Sí. Todo lo vas a lograr, pero también tendrías que ir friando esto a la vez, porque la verdad es que no hay tiempo. Ya empezó. ¡Sí, Diego! ¡Sí, Diego! Uy, chumba. ¿Y ahora qué va a comer el oro? ¡Ay, se quemó la mantequilla! Ya, ok, bueno, pero todavía tenemos tiempo y tengo otro pedazo de mantequilla. Lo vuelvo a hacer. No voy a arriesgar a meter mantequilla a quemar. ¿Qué está haciendo Susan? Mira, está tirando en una sartén un poco de sal. No tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? Es parte del marinado ponerle un poquito más, ¿no? Para que se marine más. Les tengo que dar la noticia de que quedan cinco minutos, señores. Cinco minutos. Vamos, señores. Ya debe estar caliente. Mételos. ¡Mételos! Participantes, quedan tres minutos, señores. ¡Mestionen los consas de un día y empiecen a hidratar! ¡Vamos! ¡Oh, se hizo sopa! Díjole a mí. ¿Era papa amarilla o era puré de papa? No, no lo entendí. Bueno, Armando Machuca solamente tiene tres brochetas en la sartén. No sé si tiene una cuarta escondida en algún lado porque desde aquí solamente se ven tres. Lo que pasa es que no está viendo que una ya tengo en el bowl y está chorreando el juguete pues para que no me manche todo el plato. Creo que Susan sigue avanzando, pero desde acá me parece que están bonitas esas brochetas. ¡Vamos, Susan! No sé si están. ¡Vamos, Susan! ¿Dará la sorpresa Susan esta temporada como la dio en la temporada en la que vino? Podría, podría. Tiene muchas posibilidades. ¡Bien, Susan, bien! Gracias, maestro. Hay que darle vueltita y estar muy atenta, enfocada que no se queme. Ese es el... Participantes, queda un minuto, señores, un minuto. ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! ¡Vamos! Aquí, emplatan o se van a su casa. Todos están bailando. Eso que está pasando ahorita y cómo se queman las manos los dos, ¿no? Esa es la vida del cocinero, pues, ¿no? Y desarrollas un control y aguante al calor. Sí, no importa, ya, sacarte ampolla nomás y rondón se quemó tres dedos porque yo no lo puedo hacer. Agarra la papa nomás. Señores, va la cuenta. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás, señores. Manos atrás. ¿Para la fotito o está bien? Ya el sabor es otro tema de conversación y otro programa más. Lo han logrado. Junior Silva, ha sido muy fuerte la quemadura. Me quemó mi corazón que me quemó la mano, pero estoy bien. Muy bien, muy bien. Estoy bien. ¿Puede continuar, señor? Siempre. Bueno, momento de probar esas brochetas, señores, así que, por favor, agarren una de esas brochetas y pruébenla, señores. Pruébenla, acérquenla a su boca y pruébenla. El señor Javier me va a decir ¡Oh, Junior! ¡Oh! Nada más te voy a decir. Así. ¡Oh, Junior! ¡Oh, Junior! ¡Oh, Junior! ¡Oh, Junior! ¡Oh! Muy bien, muy bien. Putos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Va a llorar? ¿Por qué va a llorar, señor Machuca? ¿Qué está ocurriendo? Aprobado por Chayán. Muy bien, muy bien, señor Machuca. Muchas gracias.